A mí cuando me vienen con el argumento de autoridad, ya me huelen mal. Este periodista del diario de Warren, primero, tu diario de Warren es una mierda. Y segundo, el periodista es, no sé... Un día, vos y yo, vamos a pelearnos por estos ataques que vos haces contra la prensa. No, es que yo creo que la prensa es profundamente corrupta. Ojo, ojo, ojo. Yo creo que la prensa... Así hacía Donald Trump. No, así mismo. Y tenía razón. Así mismo. Tenía razón. Y causó una polaridad imposible. No, no, y sabés que tenía razón. Pero vos no podés generalizar. No, yo no estoy generalizando. No podés generalizar. Digo el diario de Warren. En todos los sistemas del mundo hay gente corrupta y hay gente honesta. En el diario... Vos no podés generalizar y matar a la prensa con esas acusaciones. Yo no, no. Estás haciendo un daño irreparable a la prensa. No, señor, la prensa... Sí, señor. Porque te pasas calificando agencias corruptas y demás. Son corruptas. Estás haciendo un daño terrible a la prensa. Y se merecen. No. Se merecen. No, no. No, porque la generalización no se merece. No, no. Vos decís acá que la política hay que construir. Y que el ataque a la política no tiene que ser generalizado. Y yo te di la razón. Y con ese mismo argumento yo te digo hoy. La prensa hay que defender y no hay que hacer daño así como vos lo haces con la generalización. No, 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 negativo. Yo no comparto ese discurso. Yo creo que... No, estás haciendo un discurso generalizador descalificativo que ataca a la credibilidad de la prensa que hoy en día es nuestro escudo más grande ante la libertad. No, no, no. La prensa tiene credibilidad si es creíble. Pero vos no podés generalizar, Enrique, y pasar diciéndote... Te está diciendo de Gargan. ¿De Gargan cuánto aportó? Aportó mucho. ¿Se equivoca? Claro que se equivoca. No, no se equivoca. Es corrupto. Espera. Pero yo... Vamos a hacer... Vos hiciste un discurso y ahora me vas a aguantar mi discurso. Te voy a aguantar. Este... Donald Trump dijo que la prensa era corrupta. Y ¿saben qué? Tenía razón. ¿Qué pasó con Brian Stelter? Ayer, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con CNN? Bueno, yo les voy a contar porque por supuesto que esta agencia corrupta no publicaron. Agencia AFP corrupta, agencia AFP corrupta, no publicaron. CNN, estimado amigo, y Donald Trump tenía razón, se fue a la mierda. Ahora, en términos de rating, tiene menos rating, muchísimo menos. A ver, voy a poner la comparación. Joe Rogan, que es un youtuber, un Spotify, tiene 12 millones de seguidores, 12 millones de personas que le escuchan. CNN no tenía ni 300 mil en enero. ¿Saben qué pasó? Porque no se publicó en esta agencia corrupta. ¿Saben qué pasó, Sara? Tuvieron que vender. Se vendió CNN. CNN se vendió. Los dueños de CNN quebraron. Se vendió. ¿Y qué pasó con todos esos mierdas a los que Donald Trump les dijo que eran mierdas? Toditos están despedidos. El último, ayer, antes ayer se les despedió, Brian Stelter, tenía un programa que se llama Fuentes Confiables. Mega corruptos. Mega corruptos. Él, el Don Lemon y todo eso, corruptos, están todos despedidos. Estoy mintiendo. Despedidos por corruptos, mi querida Sara. Pero yo no te digo que no hay corruptos. Yo te digo que la generalización genera un daño irreparable. No, yo no voy a ser defensa corporativa. Yo jamás voy a participar de una defensa corporativa de la prensa. En la prensa hay corruptos. Claro que hay. En la prensa paraguaya hay corruptos. Y en la prensa mundial hay corruptos. Entonces, yo no voy a defender corporativamente a una prensa corrupta. Negativo. Negativo. Me niego. Yo tengo credibilidad. Pero ¿sabes por qué, Sara? Porque yo no me vendo. Y no estoy diciendo esto de cosas antes de yo no soy fatero. Entonces tengo credibilidad. Pero todo el resto de mierda, o sea, no todo el resto. Hay un resto de mierda que es fatera. Y yo no voy a hacer causa común con ellos. Nunca en la reputa vida no hago causa común con los corruptos. Yo no hago causa común con Jorge Torres. No hago causa común con Jorge Torres. No soy igual en la reputa vida. Y no acepto que me digan que soy igual. No acepto eso. ¿Entendés? Ni con ningún fatero. Ni con ninguno de los baulajes que trabajan para las ONG pero están en los diarios. No, señor. Yo no soy igual a ellos. Me niego. Perdoname. ¿Te perdono? No, no me perdones. Yo te di la mía. No, pero no me perdones. No, yo te di la mía. No, yo te di la mía. Está bien. Vos genera lo que quieras. No, vos me hiciste una cosa. Vos tenés credibilidad y bueno. No, es que vos me hiciste una cosa, Sarita. Vos me hiciste una cosa. Y te digo y sostengo. No, pero es que vos me hiciste una cosa. No, generalice porque Donald Trump y yo Donald Trump tuvo mil por ciento de razón. Daño irreparable. ¿Qué daño irreparable? Daño irreparable. ¿Pero qué daño irreparable? Ataques 41. No, daño irreparable hicieron los corruptos. ¿Qué inventan? Claro que hacen. ¿Eh? Claro que hacen los corruptos. No es. A ver. Daño irreparable. Pero te está diciendo de Garian. Es Garian una mierda. Y una mierda. Es una mierda. AFP es una mierda. Y son. Y bueno. Acordate que nosotros estamos en la prensa. Acordate para dónde viene tu ataque. No, no. Ahí no me vas ni a hacer correr con la vaina. Nosotros estamos en la prensa. Yo trabajo en ABC porque creo que en ABC hay una mayoría compuesta. Y yo formo parte de esa mayoría compuesta. Pero nosotros acá no somos vírgenes. No, no, no. Yo lo voy a decir. ¿Y yo dije que somos vírgenes? ¿Eh? Yo no dije. Bueno. Yo te dije, en todos los sistemas hay corruptos. Exacto. Pero no podés decir que todo el sistema es corrupto. Yo dije eso. Sí. No. Pero te estoy diciendo de Garian es corrupto. AFP, las agencias corruptas, todo. Sí, sí. No, no, no. De Garian es corrupto. Estás matando a todo el sistema. Yo te voy a decir, no, yo te voy a decir una cosa, Sara, espera. Perdón, perdón. Perdón, Ariel. A la pinta, Ariel. Este tipo es un tipo, o sea, que no. Bueno, te voy a decir una cosa. Es un tipo alto de ritmo. No, espera, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Yo no hago generalización de la prensa. Vos dijiste que yo hago, pero yo no hago. Yo digo y sostengo. Te pasas diciendo las agencias corruptas. Entonces, ¿qué pasa? Yo me siento acá a leer una noticia AFP, una noticia F, y la gente va a decir, ¿por qué Sara lee? Eso es corrupto. No, pero yo lo que te digo es, la agencia F, ¿qué es? La agencia F es una agencia del gobierno español. Y es corrupta, pero si yo te mostré ayer cómo estaban cubriendo el tema de la elección brasileña, AFP. ¿De quién es? Del gobierno francés. Ahora, aunque son, o sea, ahora los gobiernos son medios de comunicación negativos. Son agencias de propaganda, y además, corruptas. Pero te voy a decir, Sara, yo no generalizo, ni un poquito no generalizo, pero yo sí tengo una lista de medios que trabajaron en lo que vos acabas de describir, y te agradezco que hayas reconocido. En la construcción de la grieta. Y se hizo a propósito deliberadamente. ¿Cuáles medios son? Los medios que reciben subvenciones de Bill Gates. The Guardian, New York Times, Washington Post, CNN, ABC News, ABC News, ¿de quién es? NBC News, ¿de quién es? ¿De quién es? De Bill Gates. Y el Washington Post, ¿de quién es? De Jeff Bezos. Todos, ¿entendés? Ahora están hechos mierda porque el rating se les fue a la mierda, porque la gente no es estúpida. Y la gente sabe cuando un periodista es corrupto. La gente sabe cuando un periodista te está vendiendo carne podrida. Entonces, toditos esos medios que te estoy mencionando, The Guardian, el país de Madrid, toditos se fueron a la mierda, mi querida Sara. Pero no me creas a mí. Esto de CNN que te acabo de contar, ¿se publicó? No, nadie sabe que CNN se tuvo que vender porque Donald Trump tenía razón. Ustedes son fake news. Fake news desde el día cero. Mintieron desde la A hasta la Z. Y la gente no es idiota. Entonces, tenían 6 millones de personas que les veían habitualmente en 2016. Ahora tenían 300 mil personas. De 6 millones a 300 mil. Fuera, señores, los accionistas. ZAPE, fuera, ZAPE. ¿Entendés? Y este Brian Stelter fue la cereza de la torta. Echado por corrupto. Por corrupto. ¿Entendés? El pelado de mía la que se hacía la paja en la cámara. ¿Entendés? Lo echaron por corrupto. Eso no se publicó en estas agencias corruptas. Pero tenía que haberse publicado porque CNN es un medio referencial. Y no se publicó. ¿Verdad? No se publicó, Sara. No se publicó. ¿Y cómo te enteraste? Porque yo sigo otros medios. Ah. ¿Entendés? Que después de ir a la lista. ¿No?